Nos acompaña el famoso César, la gente de El Podemoso, El Movimiento TV, sí, que por primera vez vamos a estar en sus cámaras, sí, sí, visítalo a través de su canal ahí en el YouTube. Para la chela chelera, la clascala grifa, mi famosa malamiga, todos los chochalacos, eh, toda la banda princesa, toda la banda de clascadita, para mi carnal, el famosísimo Mola, sí, toda la banda de los niños pobres, la T5K que nos acompaña, sí, Pisejado, señor Toluca. Sí, porque después de mil intentos, después de haber dicho que sí a muchas cosas que tú hiciste, después de mil intentos, te dije, por favor, ya no vuelva. El Poderoso, en Movimiento TV. El Poderoso, en Movimiento TV. El Poderoso, en Movimiento TV. Yo después de mi intento, te estoy llorando, ya no La tosita por él, oye siempre con quien Mi chamaco al ser, ellos públicos, banda públicos Oye que bonito, Borrita, Vix, 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 Vix Vistriosa, Britney, y Rusia, los hermosos ojitos Lleve la buena, allá, en el crucero, al puñal camonero El famoso Sanotán, sus 200 kilos, de puro sabor Para Ceci Romero, y que al pobre, ese chucho, ese amor, el bol, la sabe Sobrina Chicharolmoto, ese caballo y ese, el lujo Toda la furia le da, y con paz del barrio Para Don Pepe, producción en la gargola Vix, 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 Vix Toda la furia le da, tema de Romero Para el David, Pequeña Guiguillo El Chucho, todas las del 5K Famoso Chabuco, la 312 El Santana, sus 200 kilos, de puro sabor Hasta Cuernavaca, Moreno Famoso Temo Toda la zona sur Porque ya le pertenece Tiene nombre, ya pegué Raul Ángel Flores Alcalde de la zona David, David, David Sabrositos Aguaticumpe Dada Bonito Banda Burra Traviesos Loco Famoso Angelito Chela Chalito Las Calagrifa Arturo Matos López La Banda de El Salitre El Miquil Y para Prince JG RCA El Gio Malditos Nen El famoso cuadro Diablo Loco Del Cuepa Perifo Perifo El Amor Arturo Matos Loco Del Salitre La Banda de El Salitre La Banda de El Salitre Y Tango Para mi compadre El Miquel La Banda de Santa Inés Aguatemi Ya llegó mi hermosa Mi cuerita Yuli El Poderoso En Movimiento TV El Joven del Chuto Famosos series Forever Alex Novak Departes La Voz y la Mora La Cuerita Yuli Queda Chalita Su clasgada gripa Toluca Santa María Creativa Pequeño y pillo Lorena El Zamorano Morro Fantasma 2050 Político Gemma Si que no vamos de escuchar Porque después de mil intentos Dijimos tíos En cabina Marco Antonio Reyes Margo Antonio Reyes Margo Antonio Reyes En cabina